que sopa mi tribu que lo que hey tamo activity por aquí nuevamente mi gente y vamos a ver un vídeo hay un vídeo de de un artista panamaño loco un artista panameño está representando internacionalmente ya sabe quién es el sech vamos a ver este sech vamos a ver que se suscribirse dale like compartir ahí pasen por todas las redes sociales por todas las plataformas digitales que estamos por allá rompiendo el sistema así que pasen por allá rich music esta canción se llama tus labios del sech vamos a ver tus labios para ver que sopa becita ahí vamos bien tus labios están peligrando si así siguen mirándome por ahí chico me gusta para que me gobierne donde es que se vota no tengo un mercedes pero ven 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 a mí me gusta fre me gusta no te ha sido y ya te quiero ver hacerlo y conocerte es un placer y su labio tan peligrando como tú necesitando hasta mis signos están diciendo no te ha sido de argentina pero hinchas de su boca me gusta fre me gusta nervioso una moña prendo dice en el mes así ella se está riendo se acerca y me está diciendo que estás pensando me gusta la letra de esta canción me le he pedido y no me he suelto parejo un paquete de lo envuelto lo del amor es un problema pero contigo lo resuelvo contigo lo resuelvo como baila tu promete todas las cuatro de las siete está bueno me gusta si sigue mirando necesitando la letra de la canción porque me gusta me gusta la canción lo que me gusta es el video ahí normal me gusta la calidad del video está buena me gusta fre me gusta la verdad me gusta no olviden suscribirse a él y compartir mi gente nos vemos en la próxima tú sabes cuál es la que emite no olviden de suscribirse a él 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 Gracias.